Ya estamos de regreso aquí en un día en el MOL y como te comentábamos, hay ciertas prendas que siempre van a potenciar tu look, elevar tu estilo y hoy te las mostramos gracias Almendra. ¿Quieres lograr un look sofisticado, más elegante en tu día a día? Pues esto es posible con estas prendas icónicas que tiene Almendra en Plaza Norte. Clarito para la temporada, mira bien todos los detalles que tiene en el cuello. Para darle ese pop de color, hemos puesto este pantalón en verde que se ve hermoso y que puedes combinar. Mira esta combinación con amarillo, recuerda que estamos entrando ya a la primavera, son colores que tienes que usar para esta temporada y el pantalón tiene este cinturón propio de la misma tela. Esto te aporta muchísima elegancia, además que las prendas en Almendra ya vienen de esta manera. Para variar las líneas, las líneas sí en este estilo vertical son perfectas sobre todo para adelgazar tu figura, pero mira la parte del cuello, corte en B, mangas tres cuartos, con estos looks puedes utilizarlo para tu día a día, para ir a la oficina, esta blusa, cuello redondo, pero mira qué bonito el brin de las flores, unas flores muy bonitas en tonos celestes, lazos en los puños, la verdad es que se ve hermoso con este tipo de pantalón en blanco y ya potenciarlo con todos sus accesorios. Estos son solo algunos de los looks que te estamos mostrando, pero realmente tenemos una gama muy amplia de colores, de tipos de tela, con los cuales tú puedes potenciar tus looks para tu día a día, por eso tenemos un gran descuento para ti, hasta el 30% de descuento en toda la tienda con la tarjeta W, así que visita Almendra en Plaza Norte y Mall del Sur. Me encanta toda la ropa y tendencia que tiene Almendra, además tienes que saber que la tienda de Mall del Sur está totalmente renovada, así que tienes que visitarlo en Plaza Norte y Mall del Sur. Así es, pero escucha bien, porque si estás buscando de repente comprar un terreno, hacer una gran inversión, pues Menorca tiene la solución para ti. ¿Por qué invertir en terrenos? Es tu mejor opción a largo plazo. ¿De qué manera nos ayuda esto? Hoy lo conocemos gracias a Menorca. Porque comprar un terreno es por la alta red de inversión que tiene este proyecto y tiene muchos beneficios, puedes construir uno, dos, tres, cuatro, cinco pisos, poder alquilar esos pisos y generar una rentabilidad muy aparte de la ya revalorización del terreno. Otro beneficio que puedes hacer es también construir su casa, hacer un negocio y eso va a generar también otra rentabilidad en la parte de la revalorización del terreno. Pero no siempre tenemos tal vez el indelito o no siempre tenemos los préstamos en el banco para dar la inicial para esa inversión. ¿De qué valorada Menorca nos da las facilidades? Para que tú quieras un terreno con nosotros es a través de nuestro crédito directo. Sin calificación, sin ninguna intervención de un banco, a sola firma te llevas el terreno. Y si por X motivos no tienes la inicial, te damos muchas facilidades para que tú los puedas pagar. ¿Las cuotas más o menos a partir de cuánto van para hacernos una idea? Desde 480 dólares mensuales y lotes de los 90 metros cuadrados hasta 130 metros cuadrados. ¿A partir de cuánto puedo encontrar mi terreno en Caraballo? Manejamos lotes desde los 33.200 dólares hasta 68.000 dólares. Si estamos aquí en Plaza Norte, estamos en un stand inmobiliario. Tenemos todo día desde la ayer a mañana hasta la ayer a la noche. ¿Cómo ves? Conseguir este terreno propio, construir el hogar de tus sueños es mucho más fácil con Menorca. Gracias a todas las facilidades que ellos te brindan. Así que visítanos en el segundo nivel de Plaza Norte. Excelente, ya sabes que en Plaza Norte y Mall del Sur te orientan en tus mejores inversiones. Pero tú quieres hacer trekking, quieres hacer hiking, quieres pasar un fin de semana divertido con tus amigos, necesitas la indumentaria y toda la ropa correcta. Y eso lo tenemos en Merrill. ¿Te encantan hacer actividades fuera de casa, ya sea como hiking? ¿Quieres hacer una actividad que sea extremadamente divertida? Pues no te preocupes porque hoy estamos en el lugar ideal. Para ello nos encontramos en Merrill, ubicado en el primer nivel aquí en Plaza Norte. Y te vamos a mostrar cuatro looks que puedes utilizar que están perfectos para cualquier actividad. Este primer look es preciso si es que quieres irte de repente a hacer trekking. Tienes esta casaca que es impermeable. En la parte de adentro tenemos un polo también que es de rápido secado. Abajo lo estamos combinando con un jogger y también con estos botines que son icónicos de la marca. En el caso de los hombres tenemos la misma casaca que las chicas, pero para los chicos tenemos unas tallas más grandes. En la parte de adentro tenemos una polera también. Y abajo también lo combinamos con un jogger y con estos botines también clásicos, impermeables, icónicos de la marca. Me encanta de esta casaca que es tres en uno, es cortavientos, es térmica, es impermeable. En la parte de adentro tenemos esta opción que es de microfleece. Abajo lo combinamos con unas leggings que son clásicas y también con nuestro calzado para poder hacer trekking. Y en el caso de los chicos también tenemos esta casaca tres en uno, perfecta con estos patrones que se ven súper lindos y que están 100% en tendencia, como es el camuflado. En la parte de adentro también muchísima protección. Abajo, por supuesto, para poder combinarlo con muchísima tendencia y también nuestro calzado. Ya lo saben, los mejores looks con 100% tendencia, pero además muchísima comodidad y practicidad los vas a poder encontrar aquí en Merrill, ubicado en el primer nivel de Plaza Norte y además aprovecha porque tienen hasta 40% de descuento en productos seleccionados. Así que testamos. Ya sabes que Plaza Norte y Moldesur siempre tiene toda la tendencia y además aprovecha porque Plaza Norte y Moldesur están de aniversario y lo celebran regalando 36.000 soles. Por cada 50 soles de compras en tiendas de Plaza Norte y Moldesur podrás registrar tus datos escaneando el código QR que encontrarás en la estación de aniversario ubicado en Plaza Norte o Moldesur o ingresando a aniversario.plazanorte.pe. Recuerda que tus compras con tarjeta B doble te dan doble opción para ganar. Serán seis ganadores por cada centro comercial y se llevarán 3.000 soles cada uno. Tienes hasta el 29 de septiembre para participar. ¿Qué esperas? Celebra lo grande los 15 años de Plaza Norte y los 8 años de Moldesur. Así es, todos a participar. Tremendos premios para celebrar. Y no se olviden que mañana inicia el día del shopping. Sábado y domingo con hasta 70% de descuento en muchísimas tiendas aquí en Plaza Norte y Moldesur. Y tus servicios favoritos que vas a poder conocerlos y estar con ellos. Quédense con la programación de Willax Televisión. Nos reencontramos minutos después de las 11 de la noche. Chao.